Al mismo tiempo, o sea, si se sale uno, toca volver a que queden insertados. Entonces tenemos que moverlo de tal forma para lograr insertar los tres en las botellas. Ahí, ahí, muérete, muérete más hacia atrás, ¿vale? Hacia la derecha. Entonces, vamos a meter el espero dentro de la botella. Eso, eso, ustedes son solo, jaco y vale, se mueven los dos. Pero no se muevan tanto, porque si no se mueven mucho, porque si no se mueven mucho. Pero no, es requietar hoy, Valentina. Lo que necesitamos es que están colgados en las botellas. Esa botella está cerrada. Esa no cuesta, solamente hacia los cafés. Vale, vale, hijaco, que tienen insertados. Estas tres en las botellas. ¿Listo? Denlas siempre así, vale. Muy duro, duro. Y no la muevas de un lado para otro. ¡Muy bien, chicos! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sarita, te puedes parar! ¡Sarita, bien! ¡Sarita! ¡Mira, mora! ¡Para atrás, para atrás! ¡Y yo soy la que tiene! ¡Ah, bien, que sí! ¡Carol, carol! ¡Ya casi, ya casi! ¡Sarita, pero sin moverla! ¡Sarita, espérate! ¡Sarita, qué hace ahí! ¡Bájate, Sarita! ¡Casi, ya casi! ¡Vamos, amigos! ¡La una! ¿Qué es, Juli? ¿Y valen otra vez? ¡No! ¡Sí, vale! ¡No, las otras dos! ¡Me tiré, me abrí! ¡Caro! ¡Un poquito más para allá! ¡Eres tú, Caro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya casi, ya casi! ¡No importa, Jaca! ¡No importa! ¡Y sigue adentro! ¡Tiemplala un poquito! ¡Tiemplala un poquito! ¡Mami, atáquate! ¡No, es que toca templarla! ¡Ya, ya! Porque yo ya no la puedo templar más. ¡Ya, despacio, despacio! ¡Ahí, ahí! ¡Guau! ¡Tiemplala! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡El rosado, el rosado! ¡Listo! 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 ¡Listo!